Bueno, os cuento lo después del directo. Me voy con Santi y Tamar al Carways Detailing a comprarle un par de coches. He hecho una oferta y le voy a comprar dos coches al Prezi. ¡Tumoroso! Se lo cobra de Gael, ¿no? Si lo cobra. Bueno, si lo cobra el metálico no va a cobrar hoy, pero bueno, hay una transferencia. Eso es lo que le gusta a la gente. Bueno, vamos a Carways Detailing. Luego se sabe cómo se lo voy a comprar. Ya estamos en Vila de Cans. Pero mira, como estamos tan peleados, vamos a ser un poco separados, no sé que nos peguemos. No te me acerques, que estamos peleados. A ver, que lo sepáis. Eso dice la gente. Que lo sepáis, mira. Díselo otra vez. Xavi de mica en mica terrorifica, pero nada más. Ya está, pero somos amigos. El coche se ha ido al final cabreado. Me ha llenado todo de chatarra la nave, me ha echado... Y ahora yo me he ido a otro sitio más lujoso. Y ahora... Pues lo aplicará él. O sea, ya ahora he visto el tema... Tú me parece que te estás pitufeando. O pitufeando, no. Gano poco. Ganas poco. Claro. A pitufearme debería ganar mucho y luego me andorra. Luego me pitufiaría. Pues a mí me llega una carta de hacienda. ¿sí? ¿será que le debes algo a Hacienda? Lo que le debe un pitufo ¿Ah, sí? ¿Me mandan? ¿Te informan a ti? Sí, no, me dicen que lo pague yo lo suyo Me faltaría más, ¿no? No tienes suficiente dinero para pagar él Bueno, yo me voy a comer Eso, luego sienta mal Hablando de dinero Me dice esta, lo pago Nada, va Luego os enseño que voy a comprar un par de coches a Alberto Hemos venido aquí Y lo vamos viendo, vamos a comer primero Vamos, vamos Ya hemos comido Volvemos al coche y a Carways Oye, esperadme Que parece que estemos peleados, coño Yo no Tus suscriptores, que lo sepas Tus suscriptores Que encima les insultaste otra vez Les dijiste que mis suscriptores no eran los tuyos Correcto Pobre gente Les insultaste, dice Sí ¿Qué dices, loco? Que es verdad A ver, ¿qué les dijiste ayer? Si estaba ya solo apagando fuegos Mis suscriptores no son suscriptores Según YouTube La cuatro que tengas A ver Pues esos cuatro Esos cuatro estaban cabreados, hombre Dice A ver, ¿por qué no podemos siquiera los dos? Claro que podéis Otro signo de que se han peleado No, es que Venga, apagar fuegos No, que no pasa nada Que es que Él quiere un escaparate de cristal Que no lo ha podido tener Aquí en Olesa Y Y Y el de Carways lo tiene allí Y Y una sala de reuniones Venga Ahí a explicarlo Apagar fuegos Venga Di algo bueno tú, por lo menos De mica en mica te horrorifica Eso no lo dijiste antes Nada, no da ninguna novedad a este hombre Bueno Que sepáis que no se ha ido del todo Porque me ha dejado cuatro coches allí, ¿eh? A ver, Santi Irte no te ha sido del todo Te quedan por lo menos cuatro o cinco coches allí Los voy a vender abajo ¿A mí? ¡Cauto! Claro, bien En Marqueta también No No va Bueno Pues venga, cuéntales la verdad a todos los suscriptores que están todos preocupados Los tuyos, los míos No hay ninguna verdad Hasta los de los pitufos creo que están preocupados No hay ninguna verdad ¿No? ¿Qué hay? ¿Solo mentiras? Es verdad Todo es mentira Hay un canal que se llama Todo es mentira Es de los que seguía yo antes Y de los chemtraes y esas cosas Te encantan a ti Me encanta, sí Me encanta, sí Bueno, mira Hoy vais a ver un presi Trabolo, bueno No, Travolta iba a decir Travolta No, Trabolo, ¿eh? Bueno, así son sinónimos, ¿no? A ver, señor presidente ¿Que has echado toda la mujer y toda la limpieza o qué? Sí La Moncloa Las he mandado al paro No me ha quedado otra No me ha quedado otra Es muy alto y... Como este vídeo se filtra en Moncloa Te van a poner bien, ¿eh? ¿Lo sabes? Sí Sí Bueno, he estado contando un poco que me hiciste una oferta de dos coches Sí La gente no sabe qué coches son No sé si aparecen un poco en el directo, pero... Espera, toma el cámara, Santi Que... O sea, ¿qué coche se me cabe? Era un... Un Omega Un Omega y un La Ceti Claro Omega unos 2500 y el La Ceti 2000, ¿no? Sí, correcto Bueno Ahí va, pues... No es que tenga pocos coches, tengo muchos Sí Pero bueno, como me han pedido un coche pequeño para gente que se saca el carnet y tal Yo creo que el La Ceti... La Ceti es perfecto Puede encajar Y va bien Y el Omega no sé El Omega es gasolina, clásico... No debería comprar el Omega porque la verdad es que los clásicos no lo están saliendo Porque tengo el 21-25, todo el mundo los quiere Pero nadie los compra Tiene un montón de fans De hecho esta tarde viene uno a verlo Pero de momento no lo ha comprado nadie Only fans Only fans, ¿se llama eso? Sí Solo para fans Ah, vale, pues eso No sé, son coches que gustan Sí Pero no los compran No sé qué está fallando ahí Tú A mí se los compran un tipo como tal Mira, vamos a hacer una cosa Te los vendo a ti Y tú los vendes ¿Y yo para qué los quiero vendados? Para demostrar que fallo yo Claro ¿Estás diciendo que falla él? ¿Lo ves? Te muestra que eres tú el que sabe vender Xavi, lo que tienes que hacer es hacer vídeos de los coches ¿Tienes vídeos? A ver... ¿De qué? Del 21, hay como cuatro vídeos del 21 Es el coche más famoso A ver... ¿Ha acabado o no? Cuando lo compré, cuando lo iba a comprar, cuando lo traje, cuando lo limpió este hombre, cuando lo pulió... Y ya está, ya está, ahí no se ha visto el film No ha cerrado la saga 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 Ha salido Nadie sabe cómo está el 21 Ha salido hoy en Manresa en el directo Mira, puede salir hasta con una de tus novias También ha salido, pero bueno, pero no... No, que nada, que hay un problema ahí que no sabe por qué Has hecho tráiler, pero no has hecho la película Te está diciendo eso Te está diciendo eso Te está diciendo eso Te está diciendo eso Tú eres adelgazado y tú no Aquí... Yo creo que tienes que cambiar papeles No, porque queremos empezar a ver la gimnasio aún Tienes que cambiar papeles El lunes ¿No ibas a ir al gimnasio juntos? El lunes, el lunes empezamos ¿Qué pasa? ¿Tú pagas y vas al gimnasio o algo? No, yo ya me voy Somos españoles Somos españoles El lunes El lunes Morghen Mañana Mañana o el lunes Morghen, Morghen Estando a sábado o el lunes Si estamos al lunes Si estamos al lunes, Morghen El viernes Bueno, total A ver que... ¿Dónde están las noches? En directo el día vais al gimnasio Enseñamelo, ya que estamos aquí Venga Los coches... Una baja Espera, que voy a la luna No voy llegando, eh Si, si No bajamos, eh A ver... Tú vienes, ya sepa que vienes tú Para gritar zarrio cuando veas el coche Si vienes para eso Cuidado, que yo no lo toco Ni yo ¿No? ¡Ay! Antes había estado aquí aparcado, ¿no? Mira el suelo La diferencia Mira aquí Y aquí patina, ¿no? No, pero ¿se lo habéis aspirado o no? No, con carchas Si no la aspiras, sigue saliendo Aunque no aparezcan las ranuras, queda un montón Mira, esto es lo que se ha limpiado Mira aquí Fotos, vídeos Este va para arriba Nada más que se termine la fiesta Otro zarrio más ¿Ves? Que por eso han venido Encima de Zaragoza De la Opel Este era de un directivo de la Opel ¿Sí? Sí No se ha dado un suscriptor que me viene llamando siempre Que le cambia coches Puede ser Que tiene una funeral en Zaragoza Puede ser, no sé Bueno Eso de ayer No viniste a tiempo La he vuelto a ensuciar Se ha ido por dentro, que está bien Por dentro Está mejor por dentro que por fuera Pero por dentro no lo habéis ensuciado Mira Es gasolina 2500 gasolina Mira este Un Chevrolet de los que te gustan a ti modernitos Un Astra Un retrovisor tuneado Es como un Astra este Es la carrocería del Astra pero tuneada Vamos Te irás a quejar después de las mierdas que tienes Y este es el insignia Me trae más de recuerdos esta tapicería, ¿eh? Vámonos Venga, ya puedo ir diciendo a alguien Si a alguien le interesa un coche para alguien que saca el carnet ¿Qué tal ve? Un coche de gasolina Incauto Pero si por eso ha bajado, si ya sabía Estás enamorado, ¿eh? De este que puesto lleva 2500 v6 Una máquina de beber gasolina Qué bien Qué bien Espero que me las de con el dispositivo lleno, si no Mal vamos Oye, Presi Mire El aceite tiene un retrovisor de otro color Sí, claro ¿Cómo que es claro? ¿Eso que es el diseño? El sueldo porque se rompió uno Se rompió uno y lo usó dentro del coche Pero ya está bien Cuando digas un zarrio, pues le enfocas al retrovisor No, los podemos quitar de mí con los dos Te asustaría Pues sería una buena opción, ¿eh? Ve, ya huyes Ya has gritado zarrio y ya estás contento, ¿no? Bueno, Presi, pues nada Yo tendré que ir a enseñar el 21 ¿Lo has traído? No, tendré que ir a enseñarlo a Olesa En un rato ¿El qué? El 21 ¿Pero qué me quieres enseñar el 21? No, que viene un cliente a enseñárselo Ah, que os vais a enseñarlo Vale, pensaba que te querías caer aquí, trabajando Bueno, aquí tenemos uno de los tarrios que decid vosotros Omega 2.5 V6 Gasolina No lo había limpiado, está sucio, tío No lo veas Está limpio, está limpio No lo veas No lo veas No hay salida una obra No hay salida una obra No hay salida de la vida No hay salida de la vida Vale No hay salida de la vida 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 el motor de KOTEC V6 voy a cambiar los amortiguadores bueno, vea como está este coche hay que decir, solo 117.000 kilómetros nada va del PSOE, ya lo va de fuera también, pero ahora se han puesto a echar polvo con la reforma del mundo Jeep y Car Waze bueno, se ha llenado un poco de polvo bien, bien de documentación todo limpito por dentro a ver, funciona el clima llegó hasta septiembre el techo no está descolgado la pizzería está en muy buenas condiciones kilómetros, solo 137.000 bueno, ya lo veo un buen coche mira, como está, quien quiera por 2.500 en un momento se lo puede llevar la palabrita que os gusta, oferta flash, oferta del vídeo vaya, has engañado de Car Waze en la carretera de Barcelona vale, antes me hizo a mí el hijo estaba limpio y está yendo de polvo tiene un dedo de polvo hostia, tiene el techo despellofago, recto por ahí, recto recto por el lateral en 350 metros, en la rotonda toma la segunda salida por carretera Santa Creuda-Calafey ronca pero no tira mucho a ver, es noventero ¿qué es? no, no, es recto recto, recto, yo que sé dónde se ha ido este hombre que hombre que es noventero pero el noventa es, ¿no? noventa y nueve noventero pasa, en 2000 corrían más sí pues el noventero bueno, este es el coche que me dices antes que le ha engañado de Car Waze yo no sé a quién ha engañado a quién porque es que bueno, ya que se ve bonito lo había dejado súper limpio, pero ahí le falta una tapita pero la bota deja en el parking y se ha botado ensuciar entonces todo está lleno de polvo pero lo vi que le he pulido los faros bueno, por dos quinientos lo veo bastante bien este coche ni he engañado a Car Waze ni Car Waze me ha engañado a mí hemos hecho un acuerdo y saldrá con la fadula otro a la saca de entre clásicos y coches utilizables 2.5 gasolina V6 ya está mira, he estado bastante peleados con Santi que he venido a echarme a mano a por un coche que he comprado un Jeep bien, no se ve mal no se ve mal a ver, he comprado dos coches ya hoy he hecho el cupo haber llegado antes a ver, ya hagan antes a ver, ya lo vendo todo el lunes no la roja no 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 os dejo aquí con la la incorporación de Santi la mala bueno, yo me vuelvo a Olesa si os aburrís, volvéis a Olesa vaya Olesa si te aburres de estar por aquí, te vienes el cargador, menos mal menos mal bueno, venga que ahora vamos a hacer una sesión de arrancar coche suerte que me va a estar el cargador suerte que no me he ido os ha parado en marcha o qué más, con el botón o con la llave voy a poner la llave mejor bueno, el vídeo promete porque ahora es de los que le gusta a la gente intentando arrancar un coche vas a triunfar madre mía, suerte que no es un vm así, ¿no? bueno, con el cargador he conseguido arrancarlo a ver si podemos llegar a Carway es que apenas hay medio kilómetro pues nada, es que con el con el cargador puesto se abre el capó el motor va suave es un poco ruidoso todo lo que veis funciona radiocasete, climatizador es un leve rudito que podría ser un cojinete una rueda escalonada o algo así, miraré que empiezo así el overland antes de perder la rueda miraremos que no tenga la ninguna tuerca floja llegando ya a Olesa Olesa de los horrores ahí es el fondo de Montserrat la verdad que el cochecito va muy bien aquí era un coche para para hacer kilómetros súper cómodo en Puerto va a ser un clásico la verdad que este coche está muy bien 2.500 euros este coche está vamos a ver a cabo mirad, el Omega ha venido a hacer compañía aquí a los otros dos clásicos el Renault 25 el Renault 21 y ahora tenemos el Opel Omega 2.5 V6 los tres son gasolina los tres están a la venta este está espectacular y quiero aprovechar el momento lo tengo en 2.500 no lo que es escapar solo 137.000 kilómetros si vais al canal de Carways veréis como le han pulido los faros como le han pulido el exterior lo han dejado súper limpio de dentro le han hidratado todos los plásticos etcétera aunque no es que le hiciera mucha falta porque mirad cómo está de dentro espectacular el techo no está caído la tapicería está súper entera los tapizados los apliques de madera radio original climatizador funcionando volante sin desgaste mirad cómo está cortornilla eléctrica trasera mirad cómo está airbag laterales volante sin desgaste 137.000 kilómetros sin desgaste en el en el asiento de conductor más castigado bien de pintura bueno digo dos una buena compañía estos dos el 25 TXI TXI y el 21 TI que esto me lo voy llevando a las concentraciones de clásicos a ver si si encontramos a alguien que lo adopte bueno ya sabéis este es del 99 no sé yo si se le podía atrometear la etiqueta no lo he mirado no no voy a estar mirándomelo pero bueno creo tal como está con estos kilómetros y como está el coche a este precio vamos quien le interese a un coche es para no pensárselo mucho mirad el pedazo maletero que tiene pero bien cuidado que está todo podéis ver el motor vamos a ver el motor cómo está mirad está precioso y cómo suena este V6 ruedas nuevas ITV está a septiembre y mirad cómo suena un ralentí super calmado espectacular ahora os muestro el segundo coche que le he comprado a Pedro Sánchez mirad voy a buscarlo aquí a la Batcueva Chevrolet de la Zeti y la etiqueta B ITV mira febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta agosto del 24 aquí hay unos pequeños roces Chevrolet la Zeti TCDI yo creo que esto es muy vendible CDX cuando se lave para estar en el polvo detenerlo aquí abajo no está mal el cochecito se saque el carnet alguien necesita entrar en Barcelona vendible quien lo quiera ya sabéis a por él solo 178.148 kilómetros la verdad es que va bien subió la rampa como si nada yo no sé si esta gente porque está vendiendo estos coches están bastante bien si quieren hacer una purga quieren coger otro nivel otra gama de coches pero mejor para mí este estaba vendiendo 2000 euros quien lo quiera que está vendiendo con el marco no 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 ¡Suscríbete!